¡Suscríbete al canal! Y va a jugar Zed o Yasuo, pero vi una Syndra y me dije, bueno, Syndra es un personaje que no tiene movilidad, a lo mucho tendrá una Zoom, pero cuando Malfa y lanza la R, nada lo puede detener. O sea, es completamente imparable a menos que crees como una especie de roca de oro así gigantesca, pues obviamente no va a pasar eso. Pero pues de otra forma no hay chance, chicos, no hay chance. Aquí lo que me gustaría sería bajarle vida a la Syndra. Ok. Pues perfecto. Empezamos ya con una kill. Empezamos bastante bien, bastante agresivos. Voy a perder los tres primeros minions, pero no pasa nada, gente. ¿Pero qué está haciendo la Poppy? ¿Qué está haciendo Poppy? Es culpa de alguien, no. Es culpa de alguien. No es culpa de ella de hacer obrexen. No es porque el enemigo respawne cada dos segundos en early. Es culpa de alguien. ¿Cómo me deja morir? Supongo que está hablando con él mismo. Ojo, ojo a lo que pokea. No farmeo nada, no farmeo nada. Es difícil farmear con eso si me pushean. ¿Por qué? Si gasto habilidades. Me quedo sin mana rapidito. Pero bueno, no pasa nada. Aquí esto va a ser hasta tener... Esto va a ser hasta tener la R. Atacamos la R y le vamos a meter una papiadota. Muy linda, muy linda. No tengo ni el flash para poderle matar con el electrocutor, luego bajarle vida con la Q. Bien. Bien, nos maxemos la Q ahora. Se comió un daño, se desalteró en cuanto le esquivó algunas habilidades. ¿Muere? No muere. Uy, ¿hasta dónde tiene rango eso? Nos morimos, ¿qué dices? ¿Muerte? ¿Por muerte o no? No, ya no. Ya se curó. Bueno, nos vemos. Adiós, amigo. Igual perdiste mucho XP. Ayúdame, popi. Popi. Eso. Gracias. Lo único que no va a poder buen sotear probablemente va a ser ese Gurgot. Al menos que se haga full, full AP. Digo full AP, full AD. Incluso el escudo creo que se ola en AD, así que va a ser complicado. Tengo la mano completamente congelada, chicos. Si tuviéramos Cometa haríamos más daño, claro. Pero, pero, que sepan que si tuviéramos Cometa, no podríamos hacer el one shot con el electrocutar. ¿Ok? Eso es importantísimo. Porque el electrocutar nos va a dar ese extra de daño que nos hará falta. Y el pokearlo va a servir para justamente eso. Bien. Bien. Expone mucho. Como falla habilidades, se pone más cerca como para ese que intenta darme o algo así. A ver. No me puedo ir. No puedo dejarlo ir así. Voy a portar muchos minions. Igual hubiese sido un desperdicio haberme voy ido hasta allá y haber dejado lo que hace. Perfecto. Perfecto. Con tu novio de la mano, dice. No chilles. No chilles. Maldito. No chilles. Dice Urgos, ni te toqué. Es que cuando quieres chillar, te inventas cualquier cosa. Ahora me toca enseñarle a Poppy, dice. Voy a sacrificar la oleada por eso, eh. Está baiteando, eh. Está baiteando, eh. No quiero que agarren ese dragón de ahí Porque ese dragón nos va a dar muchas resistencias Y eso no es bueno para mí Que estén aguantando un poquito más La Poppy está peleando Ok, vamos a ver ¿Ayudan a la Poppy? ¿Pueden ayudarla? ¿Un escudo? No le puse ni un escudo Ok, quería Quería hacer la bautización Menuda ¿Qué dices, man? No, man ¿Pero por qué? Perfecto O sea, ¿por qué se flashea al otro lado? Donde no estoy yo La Poppy hablan de idiomas cuando se tiltea ¿Verdad? 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 Estoy muertísimo Se muere con el electrocutor Se quedó menos de 10 de vida No te lo puedo creer Se quedó menos de 10 de vida ¿Qué porquería es esa, loco? Se murió No, vivió Mordido, man ¿Cómo se va a quedar a eso de vida, gente? Es imposible, loco La Poppy, man Me quedé quieto Para tener la habilidad y poderlo matar Sindra, FK Si pusiera un War, lo podría aturdir, pero ya no No tenía, ninguno tenía War Se fue FK La Sindra, pero no lo maté En realidad Se quedó menos de 10 de vida ¿Qué le pasaba a ese del Warwick? Report Subjungla Troll No quiero sacar eso Se van a rendir Dice Tiren todo, no defiendo más Loco, ¿por qué son así, man? Tan rápido se rinden Dice 2 FKs El Warwick se fue FK Tengo la teoría La S se habrá tilteado ¡ Researchexo! ¡Fsh! 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 ¡Suscríbete! 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 Pobrecito, man. Pobrecito, loco. El uruguay. Man, ¿por qué se le burlan a Lurgot? Pobrecito. Loco, y esa cindre porquería se fue a FK luego de que le metí básico. Ignite, electrocutar. Como que, no, ya no se gana. Adiós. Conmigo no cuenten, eh. Dice, si el Malphite se va a FK, pierdes la partida. No me chingues. Pequeño Brown se la dice, no puedo creerlo. Hay exceso de flameo aquí. Uy, lo que le bajo, man. Un saludo. No me chingues. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenísima, ¿eh? ¿Lo mata? No lo mata. A uno de vida. Pues nada, chicos. Partidas donde el equipo enemigo se rinde fácilmente. Miren que mi equipo va 1-3, 1-2. Solo el bolibro va de sacando. Pero pues... Tienen una cintra afk. ¡Vamos! 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 ¿Y para cuándo lo mejor dice? ¡Ya es toda, güey! Se fueron afk todos. ¡Uy! Quiere agarrar eso de ahí, pero si no, puede agarrar eso de ahí. Solo es de ida, no de regreso. Se fue afk a Leblanc también, ya. Bueno, ahí volvió a Leblanc, fallando la habilidad. ¡Hala, lo que le quitó, loco! Sí, tiro la R y luego la Q se muere. Va a saltar acá. No, no saltó. Sigan a ese Leblanc. Sigan a la Leblanc. Sigan a la Leblanc. Debe ser horrible ser una de carry Loco Minear eso Que no meten nada de daño Último ítem chicos Tengo 800 de apella ¿Qué puede ser? Eso de aquí podría ser O eso de acá Interesante Llegó la Syndra gente No puedo creerlo ¿Por qué te vas a FK? No te vayas a FK Irrespetuosa Bofetada Borrados Por irrespetuosos Esa gente flameó muy fuerte El Urgot Bueno Al final completamos 20 kills Que es lo que quería sacar Ojo Le regaló un kill a Syndra Que estaba FK 1-4 El mejor score de todos Y pues nada chicos Eso fue toda la partida Con Malfait La verdad es que fue una partida Muy rápida Espero les haya gustado Y como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Los veo en el próximo video Adiós